La economía de Bolivia crecerá en el ejercicio fiscal de 2019 entre 4,3 y 4,5% del Producto Interno Bruto, de 40.500 millones de dólares, casi dos tercios más que el promedio de América Latina. Se infiere del informe balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2018, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En promedio, la economía de los países de América Latina y el Caribe crecerá 1,7% en 2019, predijo la CEPAL y anunció una situación regional azorosa de la economía. De acuerdo con las previsiones de la CEPAL y el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno de la Paz, el Producto Interno Bruto de Bolivia podría situarse a diciembre de 2019 en el orden de los 43.000 millones de dólares, cinco veces más que en 2005, año antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia y de la nacionalización de los hidrocarburos, clave de la expansión de la economía boliviana. De acuerdo con el estudio de la Comisión, la economía de Bolivia se expandirá 4,3%. El Fondo Monetario Internacional elevó esta proyección dos décimas porcentuales más a 4,5%. Bolivia lidera las comparaciones regionales de expansión económica desde 2013. La proyección de la CEPAL sostiene que Uruguay crecerá en 2019 en el orden de 4,2%, Perú 3,6%, Chile 3,3%, Colombia 3,3%, Brasil 2% y Argentina menos 1,8%. La estimación de crecimiento económico del gobierno boliviano es de 4,7% para 2019. El modelo boliviano se sostiene en la inversión pública que en 2018 superó a los 8 millones de dólares, 25 veces más que en 2005.